ya está todo preparado para el inicio de la edición centenario de la vuelta a cataluña competencia que tendrá lugar del 22 al 28 del presente mes, hasta el momento de este vídeo 15 equipos han confirmado sus respectivas nóminas para afrontar el evento español, por su parte nueve equipos aún no han hecho oficiales sus plantillas y de igual manera se conoció que el equipo alpecin fénix no tomará partida en el evento tras presentar en su staff casos positivos por cop 19. recientemente el equipo UAE anunció una interesante nómina conformada por el debutante Mark Hirschi quien estará acompañado por los colombianos Camilo Ardila y Juan Sebastián Molano, además de Rui Costa, David de la Cruz, Brandon McNulty y Joe Tombrowski, de igual manera el team Bike Exchange anunció su nómina entre la que destacan los ciclistas Simon Yates, Lucas Hamilton y Esteban Chávez, de igual manera las formaciones Movistar y Neos han anunciado interesantes nóminas, Enric Maas, Alejandro Valverde y Marc Soler destacan en la nómina de la formación española, por su parte el INEUS ha seleccionado una potente nómina integrada por Richie Porte, Richard Carapaz, Adam Yates, Geraint Thomas, Rohan Dennis, Jonathan Castro Viejo y Luke Rowe, en la nómina del Jumbo Visma destacan Steven Krishvik, George Bennett, Sepp Cash y Robert Hessing, por su parte el portugués Joao Almeida liderará la nómina del The Sun y Quickstep, plantilla en la que también destacan Remy Cabaña y Fausto Masnada, en la nómina del equipo alemán Bora Hansgrohe destacan los ciclistas Peter Sagan, Wilco Kerdelman y Lennard Kanna, el equipo kazajo Astana contará con la participación del español Luis León Sánchez y del colombiano Harold Tejada, la nómina del Trek Segafredo tendrá a los ciclistas italianos Giulio Sicone y Gianluca Van Vrila entre los más destacados, el Bahrain Victorious presenta una interesante nómina integrada por Matej Mohorich, Watt Pouls y el colombiano Santiago Vitrago, en la nómina del AG2R Citroën encontramos a Clemen Venturini, Bob Jungels y Tony Gallupain, estaremos haciendo en la descripción de este vídeo las actualizaciones en las nóminas restantes a medida que vayan confirmándolas, está tu corredor favorito entre los ya confirmados para la edición 100 de la Vuelta a Cataluña, comparte tus comentarios y no olvides activar las notificaciones para estar al tanto de noticias recientes del mundo del ciclismo.